Bueno, las cifras actualizadas al día de hoy, viernes 10 de diciembre, es que en este tractocamión que se volcó y provocó en un primer momento la pérdida de vida de 49 personas, horas más tarde, durante la madrugada, fallecieron 6 personas más, en total van 55. Y se tiene un registro de 107 personas lesionadas que están siendo atendidas en los hospitales de Tuxtla Gutiérrez, principalmente el hospital Gómez Maza, el hospital de Lister, el hospital del IMSS, incluso el hospital de Chiapas de Corzo. Es visible estando en el lugar del accidente, se puede observar que después de una curva y por exceso de velocidad, además hay testimonios de los vecinos de ese lugar, del exceso de velocidad, la volcadura hacia el costado derecho del tractocamión, pero además impactó con la base de un puente peatonal. También creemos que el movimiento dinámico de llevar personas, 166 personas, de pie con el movimiento dinámico hacia el costado derecho provocó la volcadura con este fatal salvo. Como provienen sobre todo de Guatemala, partió de los límites de México con Guatemala, en la carretera, de acuerdo a información que proporcionan los propios lesionados, en la carretera hacia Comitán, posteriormente a San Cristóbal. Recordemos que son tramos federales, nosotros somos gobierno del Estado, por lo tanto coadyuvamos con las autoridades federales, los retenes debe haber una revisión, creemos que hay que reforzarlo. Ok, pero ahorita no has caminado, hay que intentar caminar un poquito, ¿sale?, para que no sientas el golpe al momento que te vayas a parar. ¿Estás tomando líquidos? Fue una movilización que no se había visto en mucho tiempo, nunca en la historia, debemos tener un accidente vial, que tuviera tal consecuencias fatales. Tenemos como cuatro o tres días de salir de Guatemala. El Instituto Nacional de Migración estará financiando tanto los féretros como el traslado de los cuerpos a sus países de origen.